Hola bienvenidos, el día de hoy vamos a ver la reseña de King of Tokyo, un juego de Richard Garfield que es más conocido por Magic the Gathering, un juego que se juega desde hace 20 o más años, no sé, más años creo, pero bueno, hoy vamos a hablar de King of Tokyo, un juego donde básicamente tiras los dados en estilo Yatsi, tienes 3 tiradas, una vez que hagas tus 3 tiradas resuelves todos los efectos y el objetivo es matar a todos los demás monstruos o ganar 20 puntos de victoria, pues que les digo, es un juego muy sencillo, se lo hemos enseñado a muchísimas personas, es uno de los primeros que adquirimos en la colección de Juega Meseros y se sigue manteniendo bien en los niveles de juego, se juega bastante todavía, tiene como 3 años de vida en este momento, 2015, pero pues se siente bastante fresco, no es difícil, las acciones son sencillas, hay algunas complicaciones con las cartas, pero pues es simplemente conocerlas, no hay ningún problema más allá de eso. Los componentes son muy buenos, en la primera edición creo los dados no venían grabados, pero en esta edición vienen grabados perfectamente, nunca se van a borrar y pues se ven bastante bien, tiene una vista muy buena sobre la mesa, es muy llamativo y bueno, a quien no le gusta ser un monstruo destruyendo Tokio, las imágenes de las cartas son muy divertidas, hay algunas que te dicen qué estás haciendo con tu poder, pero igualmente son muy chistosas, por ejemplo, esta, se llama It Has A Child y se trata de que tu monstruo, bueno, no se alcanza a ver, porque no se enfoca la cámara, pero se trata de que tu monstruo tiene un hijo y cuando, bueno, cuando te mueres tienes un hijo y puedes volver a empezar desde el principio, y bueno, se ve ahí un monstruo pequeñito bebé que pues está chistoso, ¿no? El arte es muy bueno, la calidad de los componentes es bastante buena también y es un juego que se puede jugar en cualquier situación. Algunos contras que le encuentro es que en la eliminación, como uno de los objetivos para ganar es matar a los demás jugadores, se quedan fuera algunas personas, ¿no? Y bueno, no es tan corto o no puede llegar a no ser tan corto como para que te quedes ahí y esperes la siguiente ronda. Otro de las desventajas es que no tienes mucho que hacer durante el turno de los demás, entonces solo estás esperando a ver qué resuelven los demás jugadores, pero esto se va minorando mientras más jugadores están fuera de la contienda. En general es un juego que me parece bastante bueno, no tiene mucha más complicación y creo que cualquiera lo puede jugar, saben que eso es un punto muy importante para mí. Así que, bueno, esto fue la reseña de King of Tokyo y espero que les haya gustado. Recuerden comentarnos, dejarnos sus dudas, escribirnos, todo lo que quieran saber. Estamos a su disposición. Y recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. Adiós. 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 Adiós.